¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un chibi, no de un skin, de ningún juego, pero sí sobre un personaje que a mí me gustó mucho, que es un youtuber, que juega mucho al League of Legends, que se llama Renzo, Renzo H, que está como Renzo H. Así que si alguno de ustedes lo conoce, sabrá que este monito aparece muchísimo en sus videos, y dije ¿por qué no dibujarlo? Así que nada, los traigo con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!